Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. No, no, yo no fui. No, yo no fui.